Pasa No sé por qué te amo Sé que por eso te amo Cae mi lengua como la de Catulo En su doble noche de deseo Nadie vuelve de vos a lo que fue Cuando callan las palabras inevitables Las repeticiones del dolor Y los huecos de la tiniebla alta Conozco tu pacto que sucede de pronto Nacer es el apetito que das Caballa de la boca